El género, más o menos. Porque mirá mi teoría. Si una vez estábamos sentados allá, yo vi Chizo, ¿viste? ¿Qué le digo a Chizo? Chizo, ¿sabés qué me parece que Ale? Antes fue mujer. No. Una mujer que se hizo hombre. No, 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 no. No, no, no lo culé, no lo culé. No, porque anda tirando ahí que algo de, de, ¿cómo se llama? De participante 19, qué sé yo, de que le dijeron que iba a hacer un trago, qué sé yo, de que él sabe algo que va a sorprender y que ya se lo dijo a los chicos, dijo. Tengo un poco el número 19 en la cabeza. Bueno, no sé qué estarán esperando que sea el 19, pero bueno, más o menos me imagino. ¿Qué da con las pelotas? Porque sí sabe que soy yo y yo estoy enfrente de él y no te, no le importa ser como... ¿Entendés? Es así suficientemente. ¿Qué crees, vos, qué es el 19? ¿El 19? No sé. Sí. Ah, no sé, me imagino las cosas que tengo para contar. Yo no lo trago el chabón, chaval. O quizá que me cuelgo yo, justo me tocó el 19, pero... Pero yo no me esperaba que el 19 fuera, no sé, una vaca que entrara, no sé. Quiero creer, por Dios, que no tiene una puta idea y que está hablando sin saber de cualquier boludez. ¿Yo cuánto tiro, cuánto palazos tiro de que él sabía, de que él sabía, de que sabía un poquito más que lo de él? Yo tiré recién, pero que no, no sé si es verdad, pero sí como para tirar algo allá en más. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Es una mujer que se siente? Allá, vale, no, 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 no. Es así. No. Yo sabía, loco. ¿Sí? Yo sabía. No, me está tomando el pelo, por lo menos acá hay que quedó frío. Yo sé, che. No, no, no fue en ningún lado. No se, yo sé. Yo sé. No fue en ningún lado, ¿eh? Yo sabía.